sabés que estuve mirando un estaba mirando instagram por ahí viste que boni no solamente está que boni nosotros la vemos para nosotros es boni de best boni la amiga pero boni viste que sale de modelo en unas pilcherías ahí somos tienda fuego está por todos lados es modelo es modelo viva se dice porque el otro día estaba producida de halloween también está metida en todo vos que decís de todo eso no te pones feliz que decís mira boni mira ahí anda la boni no me acuerdo de qué estaba disfrazada ahora le vamos a preguntar en vivo si el otro lado como estás hola qué tal cómo estás todo bien de qué estabas el otro día disfrazada de el guasón pero la versión hice una versión femenina de la versión guasona una guasona una guasona pero la era como una mezcla de la versión de jared leto con la de muy mala la versión de jared leto a mí me parece me parece piola la versión de jared leto más historieta la de jared leto en serio me gusta la enfermedad ahí que tiene ahí la relación tóxica es como que muy extremo creo que es el peor guason que vi en mi vida en serio bueno yo no soy muy fanática de los cómics o sea a mí me gustó más la estética de la película no 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 el mejor el mejor el mejor lejos pero se limpió ese sí después de haber hecho exactamente el guasón no el guasón estaba pensando en el patriota bueno bueno y contanos de qué trata el día de hoy la columna de hoy vamos a hablar de las personas tacañas las personas ratatouille no sé si conocen o se consideran una no yo yo tengo como como en mi concepto al respecto pero viste que los las personas que son un poquito más amarretas más agarradas son como muy criticadas a veces y sí sí siempre hay uno en el grupo y sí y sí y hay cosas que son muy extremas no sé si se acuerdan hace un tiempo había un programa un reality en discovery channel que se llamaba tacaños extremos ah no no lo vi nunca en serio sí 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 ya sé de ese programa lugares muy muy extremos y quizás el tema de ser rata o de querer ahorrar dinero no es como algo bastante juzgable porque hay como una cuestión con el dinero si gastas y no gastas y ahorras la diferencia del que se dice rata que nosotros para nosotros rata es alguien que desamarrete no este es que en realidad nunca llega a satisfacer sus sus deseos de concretar no de tener algo porque siempre está cuidando por las dudas no el que ahorra ahorra porque por una circunstancia de la vida porque tiene que guardar para un viaje para pagar una deuda lo que sea y en algún momento vuelve a una estabilidad de gasto no este entonces hay como como situaciones extremas pasa mucho ahora que por ahí este el tema de por ejemplo las salidas las salidas de a dos no una cita este quien paga que no paga hay como toda una cuestión muy delicada y yo en el digamos en el común de 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 mi entorno el chabón rata está como medio mal visto no te pasó alguna vez de que saliera con así con una cita y y el chabón dijera bueno son dividimos la verdad es que yo soy bastante yo soy bastante de yo prefiero dividir siempre por ejemplo a menos que me inviten si yo no tenía pensado salir con él y me invitas me dicen te invito yo considero la invitación y me incluye todo como un pase a ver pero también ponete a pensar una cosa boni una persona que quiere salir o algo tiene que aportar con con algo o sea vos estás gastando también en maquillaje en cosas el otro está yo creo yo creo yo no soy por ahí muy de criticar a la persona que cuida la plata o sea vivimos en un contexto socioeconómico desde que nacimos creo que de crisis entonces puede pasar épocas del mes donde uno esté un poquito más agarrado donde no no pero igual hay hay distintos ratos yo por ejemplo hemos vivido situaciones nos juntábamos siempre por ejemplo a mí molesta el 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 chabón ponele te tiro un ejemplo claro nos juntamos a tomar no a tomar qué sé yo cerveza prat y yo compré seis coronas y está siempre hijo de puta que trae seis una diosa y se toma las cosas entendés esa es una actitud de ratatouille ir a ir a una previa con él mira tomás hasta el agua de los floreros te voy a contar una te voy a contar una hace muchos muchos kilos atrás una vez dijimos bueno nos juntamos y si yo elige a trae algo para tomar no yo me mudé seis veces después de esa casa y trajo una granadina el hijo de mil puta que todavía está paseando por todos lados porque no sea cómo va a traer una granadina eso fue lo que trajo para tomar yo tuve yo tuve una época de más ratatouille cuando era estudiante estudiante de la universidad era una época donde viste estábamos todos como medio agarrados y salíamos y por ahí hacíamos vaquita entre todos para comprar el chupi viste y por ahí no compramos un una bebida de marca comprábamos las alternativas viste manón americano manón todos pasamos por esa quién no ha tomado el ubita pero para mí es circunstancial no hay gente que lleva la 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 ratés por decirlo en de alguna manera a un extremo este que por ahí qué sé yo no sé había un caso en esto de en este reality me acuerdo de tacaños extremos que el tipo tiraba la cadena una vez por semana para que no para que no gastar agua por ejemplo partiendo de que sin súper insalubre es un extremo tremendo donde no gastar agua o que no podían abrir o no abrir la heladera más de cierta cantidad de segundos para no gastar electricidad ese tipo de cosas después hay cosas que sirven no por ejemplo este el agua del lavarropas la del desagote la última la del enjuague vos puedes aprovechar ese agua que tiene no tiene casi nada de jabón para limpiar un piso con él eso me parece de hecho hasta ecológico no esto de cuidar desde ese lugar pero el extremo de no soltar hay una diferencia entre la parte ecológica entendés en que lo hagas por algo por ejemplo la otra vez mostraban el agua inodoro ponele que llenaban el lavamanos digamos del baño estaba re bien pensado el lavamanos o sea el la mochila se llenaba con el agua que vos te lavaba las manos entendés eso después era el desagote mira eso está bueno porque es una forma de ahorrar agua ahora cuando vos lo pensás por el lado de ahorrar por por no para no gastar digamos ahí es el problema porque cuando vuelve del lado ecológico está perfecto la diferencia es cuando uno lo tiene en la cabeza como hay que aflojar totalmente yo soy partidaria de que la gente que no es agarrada con la plata es un poquito más feliz no para mí hay como como una cosa no yo soy por ejemplo yo cuando no tengo no tengo me cuido pero cuando tengo no estoy pensando a ver si cuánto puso cada uno viste qué sé yo por ejemplo las cenas que son varios no y que vos decís bueno dividimos por la cantidad que ahí saltan por ahí algunas cuestiones de que quién paga bueno poner el que se comió una ensalada y tomó agua yo lo entiendo eso porque es un bajón no por ahí este dividir la mitad dividir en partes iguales quiero decir este y de repente no sé uno se tomó cuatro pintas se pidió una media comida y vos te comiste una ensalada y es medio bajón porque va a haber una diferencia y aparte si lo hiciste porque no tenías plata justamente y después dividir por cuatro de la puta madre sí 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 puede pasar puede pasar de onda para gastar poco y de repente y se dividiríamos la cantidad te querés matar dijiste no tomó vino para no gastar no como postre y el otro se comió de todo y después terminas pagando la mitad de lo del otro te crees eso ahí sí es complejo pero es entendible cuando no tenés plata ahora sí es una cuestión de avaricia del tema de de ser agarrado porque sí o de tener esta necesidad de control porque en realidad da una una ilusión de control falsa sobre el dinero que en realidad o sea guardarlo porque sí o cuidarlo porque sí es como que nada para mí es un estrés más en la cabeza tener que pensar tanto cuando tengo tengo cuando tengo gasto cuando no tengo me cuido no pero y después el tema de las invitaciones y yo considero que porque nos habíamos quedado en ese en esa pregunta yo considero en una cita si me invitan y yo o sea yo considero que si me invitan me están invitando no a tomar algo yo igual tanteo me ha pasado en algún momento llegó plata y dijiste plata siempre llevo viste viste la plata te da cierta independencia no pero por ahí viste en el momento del pago uno ve más o menos las actitudes del otro y si ves que el otro está como medio esperando no le voy a hacer pasar una situación incómoda le digo dividamos a la mitad y a la chota viste a menos que esté dulce y que diga dejá boni que pago yo igual a mí me gusta que me inviten para que sepan para que sepa me hiciste acordar algo me hiciste acordar algo boni yo tenía un amigarche no el amigarche que tenía iba a la casa y tenía el saquito de té lo hacía como cinco veces no bueno ahí ya tenés un caso entonces me sé querés un tecito bebé bueno y cuando lo tomaba no tenía gusto a nada y le digo no habrá otro saquito de bordo me sé pero te hice con y dios pero con que y tenía un cosito de yogur y tenía metido ahí varios saquitos como viejos así todos horribles y un extremo bueno lo que era que por ejemplo ojo yo la pasta dental por ejemplo ahí tengo algo de ratatouille yo le corto porque quedó un montón adentro me parece un desperdicio no es por ahorrar plata es porque no me gusta tirar las cosas que están viste que hay gente que aprieta la pasta en cualquier lado del del pomo este y queda como a mí me gusta como sacar todo porque me parece un desperdicio tirarlo pero cualquiera lo puede ver como algo rata le corto la parte de atrás y le saco lo último hay un meme que dice después te voy a mandar hay un capítulo de malcom que el van a se van exprimiéndolo y el padre en un momento pone abajo del auto de la rueda y pone el cepillo dice estos pibes viste que dicen que no había nada bueno pero hay hay un meme que está el que dice cuando dice vivís solo y es el cepillo de dientes y apenitas un poquitito de cómo se llama identífico y cuando dice cuando estoy dice con mis padres y le echa con una animalada así dando vuelta genial boni porque elegiste el tema el tema lo elegí porque me gusta últimamente estoy eligiendo temas que me gusta no están asociados directamente a la temática que tratamos este es un tema de mis favoritos me hace acordar me retrotrae a mi infancia cuando vivía en el barrio pedro pico allá por mil 994 92 que canta es un rata el que canta es un rata tal vez no es ecológico para buscarle un contexto es totalmente ecológico chequeable boni presentalo nomás presento el tema bueno los dejo con losing my religion de rem un temón espectacular que disfrútenlo nos vemos boni te mandamos un beso adiós 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 Gracias por ver el video.